¡A ritmo de Puebla! ¡Ay, qué sabroso! ¡Sí! ¡Virgencita! ¡Negualdupe! ¡Llópez! ¡Llópez! ¡Cuídanos! ¡Buenas extravesuras! ¡Todos mis chavajos los noviosos hoy! ¡106! ¡Yamito! ¡Chaggy! ¡Negro! ¡Smiley! ¡106 de corazón! ¡Buenas extravesuras! ¡Buenas extravesuras! ¡Buenas extravesuras! ¡Juanito Live! ¡En Chagumal! ¡Sí! ¡Cuando caminas por el Zócalo! ¡Del top agrero! ¡Veras una mujer! ¡Muy bonita! Si caminas por San Antonio ¡Veras una estación! ¡Más maldita! ¡Coñitos por siempre! ¡Buenos! ¡Hum hermanos! ¡El famoso Pali! ¡Loco! ¡Nacho! ¡Tigre! ¡Soylo! ¡Pepe! ¡Chuy! ¡Bendito! ¡Choligori! ¡Mamut! ¡El Camayo y el Darwin! ¡Panabicho! ¡Chabelo! ¡Pura Tanque! ¡Male! ¡Aduzo! ¡Rorro! ¡Sorampón! ¡Aduz Paganero! ¡Buenegé! ¡Impresente sois! ¡Cumanazo! ¡Diamandraso! ¡Cupala! ¡Cupala! ¡Cachundo! ¡Sudo como si de veras! ¡Verdad Dios! ¡Como si de veras trabajara! ¡Sudo como tortillera! ¡Sabe! ¡Que! 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 ¡Echale el sabor! ¡De norte a sur! ¡De a veces! ¡A veces! ¡Inalcanzables! ¡Que presentes! ¡Puro Inalcanzables! ¡Puro Inalcanzables! ¡Puro Inalcanzables! ¡Puro Inalcanzables! ¡Puro Inalcanzables! Inalcanzable, inalcanzable lo dices, los que faltaron, lo dice Iván Sánchez, vengan para el coro chingón. Puro inalcanzable, puro inalcanzable, puro inalcanzable, venga. Suave, suave, a quien le pide perdón, a la Virgen su bendición. Vengan a representar a la mejor organización de todos los tiempos. Reines, reinas, amos de la rima, Toñitos por siempre, Napa Guerrero, El Tito, Marti, Lombo, Puzo, Pepe, Chuy, Narwin, Padresino, Ocosís Parqui, Dalio de Bicho, Chamenu y Pungo, Dorinamut, Montasi Gordo, Metichuano, Calango, Cagua, Cacamayo, Lonchi. Ahí está toda la UDG. Perros a huevo, un balazo, perra. Hoy nos acompañan publicadores en tranzas, Solino Candela. Mi compadre, no somos pañazos, ni mucho menos presumidos, somos inalcanzables del sabor. Hoy, mañana, siempre, Marcos, en vivo. Otro cachito de palombras, mi compadre, Juanito. Otro cachito, venga. Ahí va. Hoy te vas sin salivazo. Bueno, se acompaña. El Pulga de Pulgas. Por su meso. Los ingenieros chingones de New Jersey. Ahí está mi compadre Pulga. Chupa en el pichón. Sabemos de cosas imposibles de olvidar. Siempre de las mejores generaciones. Hasta llegada. Bonitos únicos y originales. Darwin, Pepe, Pocho, Cuso, Ojos, Lalo, Tito, Spanker, Cacamayo, Elonchi. Hoy, mañana, siempre. Palas. 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 Por supuesto, continuamos con música. Vamos, música, fondo, musicalo, yeah.